Buen día a todos amigos de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar el jailbreak de Electra para la versión iOS 11 a iOS 11.1.2 Este proceso va a funcionar en los dispositivos de 64 bits sin ningún problema Quiero comentarles que anteriormente ya existía este jailbreak pero no instalaba Cydia, únicamente hacía el proceso En cambio en la última versión ya tenemos el jailbreak junto con Cydia, se hace el proceso y también se instala la aplicación de Cydia Para que sea mucho más sencillo instalar los tweaks y los temas Este jailbreak es Thether, o sea que cada que se apague nuestro dispositivo vamos a tener que volver a realizar un proceso para volver a activar Cydia Esto va a ser muy simple, para realizar esto lo único que tenemos que hacer es tener nuestro dispositivo Irnos al link que les dejé aquí abajo en la descripción desde Safari Tienen que abrir desde Safari este link que es el link de Tweakbox Aquí vamos a descargar primero esta aplicación, la vamos a presionar aquí y después le vamos a dar en permitir Vamos a activar que se instale este perfil, le vamos a dar aquí a donde dice instalar Y tenemos que poner nuestro código de seguridad Nos va a aparecer que el perfil ya está instalado, le vamos a dar en ok Y una vez hecho esto nos vamos a salir, ya vamos a tener aquí Tweakbox, la vamos a abrir la aplicación Posteriormente seleccionamos Apps, aquí seleccionamos Tweakbox Apps Y aquí nos va a aparecer la aplicación de Electra Jailbreak en la versión 1.0.1, es esta de aquí, la seleccionamos Le damos en instalar y después de nuevo en instalar Una vez hecho esto dejamos que se comience a descargar en nuestro dispositivo Ya que se descargó nos vamos a ir de nuevo a configuración Y aquí en perfiles y dispositivos vamos a seleccionar este de aquí Y aquí le vamos a dar en confiar y de nuevo en confiar, ok Este es el perfil de Electra Y ahora sí lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación Y le vamos a dar aquí a donde dice Jailbreak De nuevo vamos a saltar la publicidad Le vamos a dar en donde dice Jailbreak Y se va a comenzar a realizar el Jailbreak en nuestro dispositivo Ok, le damos en continuar Ahí dice que está instalando Cydia Vamos a esperar un momento, se va a realizar también un reinicio en nuestro dispositivo Y una vez que se encienda ya vamos a tener el Jailbreak y Cydia instalados sin ningún problema Aquí ya se encendió nuestro dispositivo Y como pueden ver ahí ya está Cydia instalado Si ustedes tienen cualquier duda pueden dejarme un comentario aquí en la parte de abajo Si les gustó el video no olviden ponerle me gusta Suscríbanse a este canal para ver más videos de Jailbreak y de Twix Y por supuesto no olviden seguirme en las redes sociales Muchas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima Bye Chau